Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Llueven críticas a Gabriel Soto por mostrar foto y video con sus hijas. Luego de que el galán de telenovelas, aceptara durante una entrevista que le realizó Gustavo Infante, que le había sido infiel a su aún esposa Geraldine Bazán, apareció en las redes sociales junto a una de sus hijas. Y es que tras apenas un mes de que Soto anunciara que inició un proceso de divorcio, los usuarios de Instagram no le perdonaron sus acciones de infidelidad. En el post el cual lleva el título de las selfies del padrino, se puede observar al actor rodeado de algunos familiares y en compañía de sus pequeñas hijas en lo que parece ser una visita a la iglesia, pero además aparece bailando con la más pequeña de sus hijas, algo que para muchos fue muy falso, pues lo acusaron de tratar de limpiar su imagen. A decir de los cibernautas el único papel que le ha quedado grande al actor, es el de padre. Incluso hubo quienes aseguraron que Soto trata de dar una imagen de padre responsable, por lo que muchos no le creyeron. Pero lo que más desató las críticas hacia Gabriel por parte de sus seguidores, es el hecho que mientras se encontraba en la relación con Geraldine, eran pocas las ocasiones en donde se podía ver en sus redes sociales a la actriz, incluso a sus hijas Alexa Miranda y Elisa Mari. Además para algunos usuarios la falta de compromiso y las infidelidades por parte del actor, fueron los factores que llevaron al fracaso a este matrimonio. Suscríbete para más videos.